En una tarde de primavera, cuando es de la luz se encuentra en flor Yo vi existir tu quinceañera, tu colegiana y yo soñador Y en aquel lugar, el sol cayó primero, después de un pantalón, un barquero Una banda escolar, y las mariposas, volaban de flor en flor Y no te enteramos por primera vez, lo que es el amor Y las mariposas, y las mariposas, y las mariposas, volaban alrededor Y no te enteramos por primera vez, lo que es el amor Era una tarde de primavera, hoy es invierno y ya la estró Y las mariposas, volaban de flor en flor Y no te enteramos por primera vez, lo que es el amor Y las mariposas, y las mariposas, volaban en derredo Y no te enteramos por primera vez, lo que es el amor Y no te enteramos por primera vez, lo que es el amor